¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y sí, no lo habíamos tenido nunca antes. Y claramente uno se pregunta, ¿por qué semejante crack, semejante dios, semejante jugadorazo no estaba en este canal reaccionado, no estaba en este canal para poder admirarlo y apreciarlo todos juntos? Hoy lo tenemos. Hoy llegó el momento de poder hablar, de poder reaccionar al goleador de las eliminatorias sudamericanas actuales. Sí, exactamente, a Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano que sueña con Bolivia en estar en Qatar 2022, lo tenemos aquí en este canal. Y obviamente antes de arrancar a ver su video, antes de empezar a admirarlo, necesitamos, sí, que vos que nos estás mirando y no estás suscrito todavía, suscríbete acá abajo, no seas botón, suscríbete acá abajo, botón rojo, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos, síganos en Instagram también, es muy pero muy importante, vayamos a ver a Marcelo Moreno Martins. Bien, ahí lo tenemos, Cruzeiro, un gran equipo en el cual ha estado mucho tiempo. Y no, 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 no podemos empezar así, Marcelo, ¿cómo te vas a adaptar al fútbol brasilero? Con una tijerita, hermano, qué golazo, mirá donde la dejó, la dejó así de chiquitita, al Fluminense, cuidado que viene de vuelta, ay, bien, bien, el remate, ojo, eh. Uff, bruto, cabezazo, sacó, viene el arquero tapadón igual, eh, tapadón del arquero. Acá viene otra vez sacándose al arquero, eh. El Cruzecito, ay, casi, casi. Claro que sí, claro que sí, ahí está el cruzado, sí, no, mirá, se le había bajado perfecto. Y sí, de violento, nomás de violento recuperó, le quedó de vuelta ahí de violento con el arquero medio flojito, marcaba, sí, señores, on fire en Brasil, on fire para Cruzeiro. Y va por más, eh, a ver con quién nos sorprende. Cabezazo, sí, hermoso pique al suelo, hermoso pique al suelo, el arquero no pudo adivinarla nunca. Divino el pique al suelo de Marcelo Moreno. Sí, sí, no llegaba ni en pedo. Cuidado. Tijerita, 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 Marcelo, 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 Marcelo. Está demente, Marcelo, está loco. Mirá la tijerita que mandó, se comió un planchazo aparte. Como lo tiene, eh. La tiene adiestrada la tijerita. Mamita, la pelota. Ojo, cuidado, yurdazo. Ay, cruzado, se le fue desviado. Sí, 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 bien de nueve goleador. Bien ahí llegando rápido, estando ahí en el medio del área, buscando el gol, olfateándolo. Dijo, esta pelota va a caer ahí y acá el rebote es lo mismo. Le pega para arriba para el arquero, no la agarre. Está rápido, Marcelo, está rápido. Pasan los años y sigue siendo el mejor. Uf, qué lindo tiro cruzado. Qué violencia, le dobló las manos al arquero. Sí, le dobló las manos al arquero, no la pudo agarrar. Muy bien ese derechazo cruzado, violento. Y otra vez. Cabezando. No, sí, 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 es por ahí, Rey. Era por ahí, claro, no vas a llegar al arco y la baja. Pechito, Marcelo, Marcelo, penal. Penal, fabricado, pero penal. Ahí está. Casi, casi, eh. Ojo con Bolivia. Oh, qué lindo cabezazo, bien arriba. Inatajable la marca contra Bravo, que la quiso sacar. Golazo de cabeza. Golazo de Marcelo, eh. Muy buen juego aéreo. Y acá, ay, esta Argentina, cómo dolió. Empatamos, si no, mal recuerdo, uno a uno. Se sacó de encima dos defensores. Le rompió el arco a Chiquito Romero, solo aparte. Solo contra toda la defensa argentina. Y termina marcando el gol. A Chile también, eh. A Chile le ha marcado unos cuantos. Y acá de zurda. Le pega fuerte con las dos, aparte. Con la zurda, con la derecha, con las dos. Le pega fuertísimo. Fuertísimo. Y sabe esquinar los tiros. Recibe perfecto. Y dice, pum, cruzado, fuerte. Y acá lo veo que, bien, por abajo. Raso, bien, por el piso. Y adentro, Marcelo, uno más. Uno más. Cruzado, fuerte, violento. Bajando, y sí, pivote, Marcelino, pivote. Olé, sí. Cruzado. Claro, entendió todo. Y de cabeza también entiende todo. Es un jugador de la hostia, hermano. Qué jugador que tiene Bolivia. Es eterno, aparte. Juega hasta desde que nací, que lo conozco, y que juega ahí en Bolivia. Es eterno Marcelo Moleno Martín. Por el amor de Dios. No puede ser, Marcelo, querido. Dibuje. Tiene sombrerito. Tiene chiche. Vaya, Fabriz, que falta. Ay, 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 Marcelito, querido. Por favor. Por favor. Vístase, Marcelo. Vístase frente a todo el continente americano y el mundo. Usted Catar lo tiene que conocer. Mirá el gol de cabeza que hace. Venga, vaya a Catar, Marcelo. Por favor. Vaya a Catar con su selección boliviana. Agarre el sable. Agarre la espada. Y vamos para adelante con Bolivia. Claro que sí. Mirá lo que hace. Con Bolivia. Con Cruzeiro. Va para adelante el tipo. Se las avanca solo. Acompañado con lo que fuere. De acá de vuelta. Y va para el medio. Y saca uno. Se saca dos de encima. Ay, casi no llegó el centro. Bien, Luche. De acá de vuelta lindo. Estuvo. Estuvo. Trabe. Trabe y gane, Marcelo. Otra vez con Bolivia. Cabezazo. Ay, este con Argentina también. Nos tiene de hijo. Por favor. Todo lo gole nos hace Marcelo. Bueno, un hermoso cabezazo. Aparte, lo agarra contra pierna Armani que estaba yendo para el otro lado. Golazo. Golazo. Ay, mirá vos como lo durmió el arquero. Lo alto. Que saltó. Le ganó el arquero que tiene la mano para ayudarse. Al arquero le ganó. Por favor. Y acá de vuelta con Bolivia. A Ecuador en este caso. Le hace goles a todo el mundo. Nadie se salva en Sudamérica de Marcelo Moreno Martins. Y ahí lo tenemos. Hermoso. Lindo cabezazo. Otra vez. Ah. Mamá. Mamá. Marcelo. Péguele donde quiera, maestro. Ahí está Falta. Fabricando ahí. Pivoteando. Vean. Uno, dos. Pase. Cruzado. Olé. Olé, Marcelo. Uf. Ahí está. Lleva. Traba. Se pelea. Y va de vuelta. Y se pelea. Y va de lucha. Y las pelea todas. Porque no te deja una por perdida. Olé. ¿A dónde vas, maestro? ¿A dónde vas? Marcelo Moreno Martins. ¿Vos pensás que se lo ibas a sacar así nomás? Tiene ojos en la nuca. Y acá de vuelta, mirá. Pac. Ahí está. Linda por arriba. Linda por arriba. Y lo festeja Marcelo. Mirá cómo cuerpeó ahí. Encontró el hueco. La mandó a guardar. Y acá de rebote. De vuelta. Sí. Mirá. Del rebote. Del rebote. Y la agarra Marcelo. La agarra Marcelo Moreno. Mirá vos dónde la agarra. Increíble. Gran delantero. Increíble delantero. Con todas las letras. Mucha técnica. Mucho gol. Mucha fuerza. Mucha garra. Mucho todo. Y obviamente que aquí hemos terminado con el video de Marcelo Moreno Martins. El auténtico jugador de Bolivia. El representante por donde se lo mire. Lo tenemos acá. Lo hemos visto. Y lo hemos apreciado. Un delantero excepcional. Y bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Si quieren más de Moreno Martins. Más de Bolivia. Más del jugador que quieran. Suscríbanse acá abajo. No se olviden de activar la campanita al lado para no perderse. Ninguno de los videos. De comentar acá abajo. Que les pareció. Que otros jugadores recomiendan. Todo lo que quieran acá abajo. No se olviden de apoyarnos con un enorme like. Que es muy pero muy importante. De compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.